A veces las buenas noticias ocasionan otras no tan buenas. Y es que la recuperación económica, sobre todo en el sector turístico lanzaroteño, ha obligado a contratar nuevamente, pero claro, esto deriva en otra cuestión, viviendas para albergar a estos trabajadores. Precisamente, ante sus excelentes datos de ocupación, Playa Blanca es quien está teniendo mayores problemas para albergar a los profesionales, donde se cuelga el cartel de no hay camas. El Ayuntamiento de Yaisa reconoce este problema. Hombre, por supuesto que se está detectando un problema de vivienda, más ahora con la recuperación turística, ya desde hace mucho tiempo sabemos que el problema de la vivienda en el municipio de Yaisa, y en concreto en Playa Blanca, es bastante grave. Y en ese sentido, pues el Ayuntamiento está trabajando, ha subido ya una parcela al Gobierno de Canarias, donde se prevé la construcción de unas 160 viviendas en alquiler social, y que esperemos que salgan pronto a empezar la construcción, porque tenemos que intentar afrontar ese grave problema en el breve espacio posible, y en ese sentido yo creo que el Ayuntamiento tiene toda la colaboración. Y después sé que también hay iniciativas privadas a la hora de construir viviendas, pero ya son temas que llevan su tiempo, y que yo creo que desde todas las administraciones, en este caso, pues tenemos que apostar para facilitarles la vivienda, porque está claro que la gente tiene que vivir en algún sitio. Es tal el problema que se constata en la contratación, ya no de habitaciones, sino de camas compartidas en habitaciones, lo cual da una idea del problema creado.